Buenas tardes y a todas, como ya explicamos vamos a hacer un vídeo sobre sobre algunas recomendaciones de Brad Labrary, aunque estén en inglés pero bueno os vamos a recomendar unos libros que sean fáciles o muy chulos. He estado pintando la nueva mesa, como veis, estoy a tope, hoy he aprovechado y seguramente mañana la mesa nueva de Eosigma la tengamos lista, así que tendremos fotito, ya la veréis un poquito aquí y podéis jugar en ella, que también es importante. Hoy haremos lo de Brad Labrary, mañana recomendaciones sobre lo que vamos a hacer el sábado de Necromunda, pasado el evento de, o sea el viernes, el evento de nobeles que va a haber a mitad de mes y el sábado os pondremos ya el vídeo sobre la nueva mesa y cómo vaya el torneo de escaramosas de Eosigma de mal importe, hoy Brad Labrary. Recomendaciones que os damos, por si estáis un poquito perdidos como va, y muchas de las cosas os aprendemos limitadas en la tienda, entre ellas estos dos libros, ¿vale? Uno de Warhammer, Blackstone y Hermanas de la Serpente, ¿vale? Estos libros fueron a petición popular por el 30 aniversario de Brad Labrary, hicieron una votación y ganaron estos dos. Cuando se vayan, se van, ¿vale? Los tenemos en la tienda, pero no son libros muy caros, 11,50 cada uno, y si lo queréis tener, pues mira, no son muy grandecitos y ilimitados. Otra recomendación que os damos, Espiros Sadow, ¿vale? Es una de la, una de, la primera de tres novelas, el rollo aventuras de Eosigma. Digamos que es el sucesor espiritual de Gottfried, ¿vale? Son x héroes, en este caso estos tres que hay aquí, que van, pues, haciendo aventuras, tipo rollo Warhammer Quest, pero en novelitas. Este es el primero, ¿vale? Tiene un precio también de, bueno, este va al 12,50, y la tenemos en la tienda también durante un tiempo limitado. Luego podéis pedirlas en la web, pero, pues, si la queréis llevar directamente. Dicho, es una recomendación guay, porque son aventurillas, si os gusta el rollo Gottfried Fenix, pues, aquí tenemos una novela muy parecida. Y, eh, esta, sobre todo, ha sido petición mía, son novelas de empiezas aquí, ¿vale? Son dos novelas de relatos cortos, eh, creo que si me equivoco son seis relatos de cada uno, eh, salen siete euros cada una, y por ahora nos vamos a tener tres meses. Si funciona, no tendremos más tiempo. Es una petición que yo he tenido para aquellos que quieran empezar a entrar en el mundo de leer novelas o, directamente, leer novelas en inglés. ¿Por qué las recomendamos? Porque, para iniciar que dios Sigmar, eh, Hammerhead y otras historias son historias cortas, eh, no muy, muy densas, en la que te metes un poquito en el mundo de dios Sigmar, en, 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 en su trasfondo, y puedes, eh, digamos, saber un poquito más de cosas que no te explican en, en el juego principal. Y, eh, lo mismo pasa con Warhawk 40.000 Cruzado y otra historia, pues, a raíz de la creación de los Primaris y demás, y de la caja de Dark Imperium, pues, puedes expandir un poco más. También hay otra novela que os recomiendo, pero esta es un poquito más densa que Dark Imperium, ¿vale?, que es la, la historia de la caja, ¿vale?, que la, la podemos pedir, ¿vale?, pero estas dos por siete eurillos, son novelas cortitas, y para, sobre todo, para practicar inglés, pues, mira, pues, son, son, son relatos cortitos, no muy largos, que te ayudarán en practicar un poquito y ser un poquito menos denso. Y, por último, os voy a enseñar esta novela limitada que dijimos que teníamos en la tienda, ¿qué es?, que es la 140, porque para eso ni me he ido a hablar. Para mí es una de las mayores preciosidades que hay. ¿Eh?, así en abrir. Es la novela Magus, edición coleccionista, ¿vale?, son, si yo me equivoco, 200 ejemplos en todo el mundo, tenemos uno aquí, como veis, es brutal, ¿vale?, es la encuadernación súper chula, es el libro en sí, es el libro que tiene Heisenhoff, ¿vale?, que te va a ir colgando el tío, pues, se ha hecho igual que el libro que tienes, encuadernación con el borde de oro, ¿vale?, y tenemos, digamos, el autógrafo original del creador del libro, que lo tenéis aquí, y el número 140 de 1500, perdón, de 1500, pues, es chulísimo, te viene el libro Magus y además tiene otros libros también incluidos dentro y algunos relatos, ¿vale?, pues, lo dicho, la tienda es el único que vamos a tener, si lo queréis, lo venís a por ahí y ya está, si no, pues, bueno, pues, ¿lo vendemos?, pues, se puede pedir hasta que esté disponible en la web, y después ya está, ¿vale?, pues, con esto nos despedimos, lo dicho, mañana, siguiente vídeo, hablaremos de Necromundo a la partida del sábado, ¿vale?, a ver qué tal, si venís y la veis, sobre todo el torneo de escaramuzas, ya podéis apuntaros para el siguiente, y el evento de noveles, que es para el 24, también importantísimo, explicaremos cómo va y si queréis empezar con amigos a jugar al juego es el momento ideal. Nos vemos y buenas noches y nos vemos mañana.